Beneficiando a 1.091 familias de todo el Estado a través del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria que implementa Zagarpa, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó 114.9 millones de pesos en seguros y maquinaria para el campo en la comunidad de Pich, municipio de Campeche. Fue ahí donde el mandatario se comprometió a realizar las gestiones necesarias para que en este año los productores puedan recibir también un seguro de comercialización. Que si bien el programa del seguro catastrófico no le resuelve toda la necesidad, hoy le doy instrucciones que estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Desarrollo Rural para que trabajemos juntos y este año también podamos apoyar con un seguro de comercialización para que a nuestra gente se le apoye, para que a nuestra gente se le respalde. Moreno Cárdenas dijo que además de apoyar al campo se atenderá una de las necesidades más apremiantes de los campechanos, la salud. Es por eso que anunció la entrega de 23 ambulancias para las juntas municipales, así como garantizar la presencia de medicamentos y doctores para brindar el servicio a las 24 horas del día. Destacó que gracias al respaldo del presidente Enrique Peña Nieto se podrán realizar varias obras y acciones a favor de los campechanos, como es el caso de la modernización y la ampliación de la carretera Campeche-Etzna, El módulo de maquinaria pesada, integrada por cuatro excavadoras, tres vibrocompactadores, tres motoniveladoras, dos bulldozers, dos minicargadores y dos remolques, con un valor de 95 millones de pesos, contribuirá a impulsar la construcción y rehabilitación en una primera etapa de 250 kilómetros de caminos a cacosechas en distintos puntos del estado. Mientras que en indemnizaciones de siniestros agropecuarios se entregaron en beneficio de 2.752 productores de Calakmul, Calquiní, Campeche, Champotón, Jopelchen, Eselchacán, Escárcega, Candelaria y Tenabo, 12 millones 372 mil 750 pesos, que amparan casi 8 mil hectáreas de terrenos agrícolas, y en apoyos del PESA se otorgaron 7 millones 590 mil 591 pesos, para más de mil ejidatarios de Calquiní, Eselchacán, Tenabo y Jopelchen. Por su parte, los productores beneficiados agradecieron el apoyo que el gobierno de Alejandro Moreno les ha brindado en estos años de su administración, comprometiéndose a trabajar fuertemente para sacar adelante al campo campechano y convertirlo en una potencia a nivel nacional. La edición de Yajaira Álvarez con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.